¿Qué es el programa de cine? Bueno, hemos recibido el día de hoy una excelente noticia, es la aprobación del registro calificado del programa de cine. Es un proyecto en el que hemos estado trabajando desde hace un buen tiempo en la facultad. Recibimos el registro calificado por siete años y queremos aprovechar que en este momento la institución se encuentra en inscripciones para el periodo 2017-2. El programa de cine es un programa profesional, tiene una duración de nueve semestres. Es un programa que, más que un nuevo programa, es también una apuesta de ciudad porque está inscrito como un desarrollo que apunta a la política pública de cine de la ciudad de Medellín. Y es un proyecto que se desarrolló desde el diseño inicial hasta la validación con el sector productivo de la ciudad y con asesores nacionales e internacionales. Es por eso que queremos invitarlos a que se inscriban. Las inscripciones se abrieron desde el día de ayer hasta el 4 de julio. La venta de pines y las inscripciones se están, digamos, realizando en el bloque A del Campo Robledo, en la tesorería. Es importante que cualquier información pueden dirigirse, digamos, a la facultad. Pueden llamar a los teléfonos 440-5174 o 440-5336. Ahí estaremos para darles toda la información y los invitamos a que se inscriban. ¡Gracias!